SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín de Telesafor SKODA HORRO IMPORTANT Un lugar clave para el desarrollo social, cultural, esportivo, turístico y económico que encontramos en el término municipal de Villalonga. Hola, muy buenas tardes. Hoy hemos ido a aire libre porque la Raoso merece. Estamos aquí, al costado de este antiguo molí que forma parte de la historia de Villalonga. ¿Por qué hacemos así? Porque va a convertirse en un espai que va a tener diferentes usos. Lo acabo de resumir hace unos segundos. Pero vamos a conocer. El interior testimoni la historia de este molí antiguo de Villalonga. El nombre del set que va a convertirse es el Molino Kwon. Y los responsables, así, me acompañan. Él es Gustavo Aja, que es profesor de Kung Fu y cantante. Gustavo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, compañera de equipo, ella es arquitecta, Cristina Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Forma parte también de este equipo, Borja Fernández, artista urbano. Borja, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y tenemos también que nombrar, ¿no? Puede estar aquí por razones de agenda, pero forma parte de este equipo, Alejandro Hernández. Él es monitor de tiempo libre. El Molino Kwon. Ahora vamos a conocer el interior, el trabajo, pero una pequeña presentación y la curiosidad. ¿Cómo os enteráis de que esto existe y cómo vais gestionando la idea? Bueno, la verdad que es muy loco todo, porque, bueno, yo soy argentino, soy profesor de Kung Fu, de los chicos. Vivíamos en Madrid, nos fuimos a Viera Benidorm y siempre tuvimos la idea de hacer un centro deportivo, que se dedica a las artes marciales, en un lugar un poco alejado de la ciudad, en un lugar con un entorno natural, pero que a la vez estuviera cerca de un pueblo, de un lugar. Entonces, hemos buscado, buscado, buscado y no encontrábamos nunca nada, hasta que un día, por las redes sociales, encontramos que se vendía este lugar. Pues vinimos a verlo, nos pareció interesante, el edificio grande. Dijimos, bueno, aquí se puede hacer fácilmente este centro deportivo. Nos parecía grande, pero bueno, estaba bien. Y una vez que empezamos a verlo, estaba, bueno, destruido por dentro, lleno de basura. Tuvimos dos años limpiándolo. ¿Dos años? Dos años. Así que, para que te des una idea, ha sido durísimo, durísimo. Y lo hicimos nosotros solos, ¿eh? Paso por paso, piedra por piedra. Yo sé que os queda mucho trabajo todavía por hacer, porque esto no ha hecho más que empezar. Vamos a conocer ahora el interior, pero hablando del interior, Claro, aquí el trabajo de arquitectura es importante, Cristina, porque son muchos espacios diferenciados, pero rehabilitar y acondicionar, es un trabajo que ha tenido paso a paso, pero está ya todo claro. Sí, lo tenemos todo claro. Nosotros, bueno, desde un principio vimos que la arquitectura tenía mucho potencial, eso sí que se vio. Era como una muestra de la evolución, ¿no?, de toda la arquitectura que se había ido dando de forma tradicional, ¿no?, a lo largo de los años. Y eso, bueno, tenía un atractivo visual muy importante, aunque no le dábamos el valor histórico que tenía, ¿no? Pero ya de por sí los espacios eran... Uno ya entraba y ya se empezaba a imaginar todas las opciones, ¿no?, que podía tener el lugar. Y a partir de ahí, y con toda la investigación que hemos ido haciendo, también esto ha sido un descubrimiento, no solamente piedra a piedra de andar limpiando, sino también de piedra a piedra y de lugar a lugar, espacio a espacio, ir descubriendo, ¿no?, qué es lo que hay. Sí, hay que rescatar el valor que ha hecho ella como arquitecta, porque en realidad cuando llegamos acá nunca nos imaginamos que adentro y abajo había un molino que tiene más de 200 años. Sí. Y ella... Si no pasa, lo vamos a ver ahora también. Claro, por supuesto, no, no, por supuesto. Lo más loco es que ella empezó a estudiar el lugar, empezó a estudiarlo, a investigarlo, a investigarlo, y de repente dice, esto no es solamente un edificio, aquí hay algo más. Y bueno, y ahí fue cuando ella empezó a investigar más, consultar con otros arquitectos, y ahí descubrimos que aquí abajo estaba escondido algo increíble. Sí, era un diamante por pulir. Rapidito, porque vamos a visitarlo. Bueno, apartame, además contarte Simonis, de Mansa, veus de un historiador, de así que viva a Villalonga, también testimonios de Veíns, que formen par de la familia, que feia use y estaba así, ocupante este antique molí, todo eso, pero, rapidito, estructura del contenido de los espacios. Sí, bueno, en el edificio son prácticamente tres grandes naves. Nosotros lo que planteamos es, en una primera nave, que, bueno, la podréis estar viendo, la parte derecha que vemos en azul, la parte derecha que está en azul, en esa parte planteamos hacer un centro deportivo, que era en principio la idea que nosotros queríamos implementar aquí en el lugar. Un centro deportivo que está en conexión con una parte que veis dibujada en un rojo más clarito, que es la parte más histórica de museo, que al mismo tiempo se conecta con una parte en beige y naranja, que sería el centro cultural y artístico que planteamos construir aquí. Y luego, por último, planteamos una parte granate, que se puede ver ahí en la parte más alta de la izquierda, que planteamos para que se pueda desarrollar un alojamiento rural. Ah, bueno, Borja, esto para un artista urbano, además el entorno en el que está, esto es un caramelito y muchas posibilidades, y muy ambicioso el proyecto, eso sí, mucha responsabilidad. Sí, es muy ambicioso, pero como decías, como artista urbano, generalmente mi trabajo es descubrir la historia que hay en los lugares que voy a pintar y resaltarla con mis murales para ponerla en valor en los espacios en los que están. Y exactamente ese es el trabajo que hemos hecho aquí. Sí, llegamos y según íbamos estudiando descubrimos que había un molino de hace 200 años debajo del edificio y después descubrimos que no era el único, sino que estaba en relación a toda la historia de la comarca y que subiendo el río arriba era la historia de toda la región y cómo fue evolucionando, convirtiéndose en fábricas de la luz, en industria, todo alrededor del río. Y como también era parte de la historia de la sociedad, mucha gente, nosotros pensamos que eran unas naves, pero ha habido gente que ha nacido aquí, ya lo vais a ver después en lo que os van a contar, que esto es parte misma de la historia y no podíamos creernos la importancia que había tenido. Podríamos decir que esto se os ha ido de las manos para bien, evidentemente. Vamos a seguir hablando de esta cuestión y tú has adelantado, Borja, que vamos a conocer varios testimonios, pero claro, con el valor que tiene este edificio, su entorno, el Ayuntamiento de Villalonga, me han dicho que está más que encantado y tiene todo vuestro apoyo. Vamos a hablar con la regidora que va a representar esa valoración que se hace desde el Ayuntamiento de la localidad. Femos una parada institucional, podríamos decir. ¿Qué supone esto para el Ayuntamiento de Villalonga? Vamos a conocerlo, porque estamos nosotros la regidora Isis Sandra Isis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como regidora en representación de la Corporación Municipal Actual en el Ayuntamiento de Villalonga, supone que encantados de ver el que está haciendo todo el trabajo en este molí que forma parte de la historia de la localidad. Por supuesto, cualquier cosa que sea reservar el patrimonio, la cultura, la historia, estamos de acuerdo con este proyecto y vamos a recolzarlo al 100%. Porque este molí está bien presente en la mente de vecinos y vecinas de Villalonga. Gente de ya de cierta edad, todos tienen historias que contar. Sí, de fet, esta semana pasada vamos a estar en los propietarios a casa de la abuela del meu hombre, que tiene 96 años, y nos va contar un montón de historietas referentes a que es molí. Y la verdad es que es muy bonito ver que las personas se recuerden y que hablas de este proyecto y la gente se emociona de ver lo que quieren llegar a hacer. Así es. El pasado y el presente se unen por a este futuro que espera este centro. Bueno, estamos en las puertas de la Vía Verda. Este molí es la entrada a esa vía tan importante. Sí, es un punto de inicio perfecto para poder promocionar turísticamente la nuestra ruta de la Vía Verda, que llega hasta la Orcha. Este punto es un punto superestratégico porque puede quedar así la gente para venir, ver la historia de este molí, que forma parte de Villalonga, y después ya poder hacer la ruta de la Vía Verda y pasar un día magnífico recorregando todo lo que es la natura, paisaje, patrimonio, todo. Villalonga está envoltada de natura y eso es fantástico. Estamos pendientes de la evolución y para que quede bien claro, tenemos aquí los protagonistas, forman parte de este equipo que se ha fijado en este centro, para que quede bien claro, todo el suporte institucional. Sí, por supuesto, tienen al 100% el nuestro recolzamiento. De hecho, estos días hemos estado buscando personas que pudieran darles más información y continuaremos en este aspecto porque creemos que son tan beneficiosos para ellos como beneficiosos para nosotros. Nosotros nos enriquecemos como pueblo porque estamos mejorando la nuestra historia, estamos conservando la nuestra historia, estamos mejorando el nuestro patrimonio y al final es lo que necesita el nuestro pueblo. Y además, vamos más allá de la área local, porque eso traerá no solo de la ciudadanía de la comarca, sino de comarques, vecinas, que eso es un pueblo de atracción que para Villalonga, bienvenido, siga. Sí, por supuesto, porque tenemos el ámbito turístico, el tenemos un poco abandonado y tenemos que lluitar por él y tenemos que potenciarlo porque solo tienes que ver lo que tenemos en Villalonga y hay que traerle rendimiento y profit. Hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo. Y sí, Sandra, muchas gracias. Igualmente, gracias. Hacemos una parada más tranquilita en el valor desde el aspecto patrimonial, histórico, medioambiental, hidráulico y, podríamos decir, puntos suspensivos. El historiador Vicent Ferrer, que eso conoce al detalle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en un molí, el antiguo molí, que va cometirse en un centro cultural en majúsculas, en el centro más amplio de la paraula, pero mucho valor tiene esta infraestructura, la verdad. Efectivamente, como podéis comprobar, por las dimensiones es un gran molí y es una gran mostra del patrimonio industrial, del patrimonio arqueológico industrial de toda la safora. Más que res porque incluye, dentro de sus dependencias, un molí fariner, un molí de llum, un molí paperer y todo lo que ha caído durante más de 100, 200 años. Pues, historia viva, podríamos decir, que ahora va a ser recuperada, para tener un otro uso, evidentemente, en la actualidad humana, pero es únic, pocos llocs como este se pueden encontrar, por eso ese alto valor que tiene, desde diferentes aspectos, y lo que ha suposado por la actividad económica y social del su momento. Efectivamente. N'hi ha que tener en cuenta que este molí arranca en el 1814, en que Félix Durà demana permís a la Junta d'Aigües del riu del Coll, a Gandía, que li la deneguen, pero él recurrirá a la Batllía de Dénia y hará que la Batllía de Dénia le da autorización para construir un molí que arreplegue las aguas del río. N'hi ha que tener en cuenta que, justamente, hasta la restauración borbónica, es decir, en el 1814, existían los señoríos. Los cortes de Cádiz van anular los señoríos y cuando se van restaurar los señoríos, allo que no se va restaurar van ser las concesiones que tenían, entre ellas, los molinos. Eso va causar que hubiera la posibilidad, por parte de algunos vehículos del pueblo, que pudieran aprovechar las aguas y construir los sus molinos. Y, de hecho, el molí de Félix Durà será el primer que existirá y el que competirá en el de la concesión reial que estaba en Buixerques, en l'Ord de la Torre. Aleshores, será el primer molí, será el que encetará la existencia de molins que aprofiten las aguas del río Serpis para realizar la actividad. N'hi ha que tener en cuenta que, aleshores, ya existía, por ejemplo, la sud en Garros y las aguas que llegaban a los molinos de Gandía, de Beniar, yo, etcétera, de la part sud o de la desembocadura del río Serpis, en estiu pràcticament no portaven aigua perquè tota l'aigua quedava parada en la sud en Garros i a partir d'ahí es derivaven sequies. En canvi, de la sud en Garros cap amunt, l'aigua del río era important i això va facilitar que es poguessin construir el molí de Fèlix, en principi, en el 1814, però n'hi ha que tenir en compte que en el 1859 ja n'hi ha sis molins més en tota Vilallonga, és a dir, molins fariners normalment. I després ja a finals del segle d'Annau apareixen sis fàbriques de llum, sis molins nous d'electricitat en el que anomenem ara la Via Verda al Racó del Duc. És una zona fantàstica on estem ara camí cap a la Reprimala, quanta gent aprofita el seu temps lliure i molta gent que ve desconeix realment la història que té cadascun dels espais que n'hi ha ací i que important han sigut els molins en aquesta època. Efectivament, n'hi ha que tenir en compte que els molins seran els que donaran pas a la indústria que s'instal·larà ací en tota l'Asafort. Avui en dia Vilallonga sempre ha hagut cap davantera en temes d'indústries. Per exemple, tenim els rajolars, tenim les papereres, tenim la paperera, tenim la fàbrica de Dulce Sol. És a dir, Vilallonga sempre ha hagut cap davantera en temes industrials i els seus orígens estan en els molins. Els molins que al principi eren de farina, molins fariners o molins drapers, però després es converteixen en molins, en fàbriques de llum, en molins de llum i donen pas a la instauració de moltes fàbriques industrials en el terme municipal i en la resta de l'Asafort. Fantàstic, aquestes curiositats històriques. Ens anem ara, Vicent, amb el teu permís, a un aspecte més social. Perquè volem conèixer de la mà d'alguns membres de la família Garrigós que han estat així fent ús d'este molí també com un espai d'esplai, no? De passar-te lliure i de divertir-se. Si és que anem a conèixer a aquests descendants que són de la família Garrigós per a conèixer què passava així en este molí. Bé, continuem així, en l'antic molí de Vilallonga, per a continuar conèixent un poc en què va convertir-se. Però anem a fer la vista enrere perquè estic així molt ben acompanyat. Ells són membres de la família de Sendés, propietaris que habitaven així en el molí. Julio Sastre. Julio, molt bona vesprada. Molt bé, igualment. I així també s'acompanya, Àngeles Garrigós. Àngeles, bona vesprada. Molt bona vesprada. I el més jove de la família presenta així Román Garrigós. Román, molt bona vesprada. Bona vesprada a tots vosaltres. Bé, quantes històries teniu sobre este molí que era part de la família? Sí, de tota la família, sí, dels germans. Eren cinc germans i vivien així. Sí, els cosins també, perquè Carmen del Molí, que és Carmen també Garrigós. Sí, però elles no vivien així, ja tenien part. No, de viure no, de viure no vivien. Els cinc germans. Ah, sí? Vostès són cosins germans? Sí. I els nostres pares són els que habitaven així, els que vivien així. Però n'hi havia en la família també una Carmen del Molí que eren cosins i tenien part en el negoci. Bueno, ací molta gent. Sí, ha explicat a viure així. No, però dic tu, tu s'ha pregat. Ah, per això dic jo, jo sí. Ha arribat a viure així. I tu recorda aquest temps? No, home, jo el que recordar-lo és el que el conten. N'hi ha dos pisos, si ho veus, per la carretera. El de dalt de tot és on vivien. I baix, el primer eren les oficines que pagaven la taxa, la farina, i mosatros vivien dalt. En el primer pis o en el segon pis, com vulguem dir-ho. Román, quanta història té aquest espai que continuarà fent història en la localitat, però membre de la família. Això és un luxe. La veritat és que sí. Este Molí és una cosa molt històrica que representa Villalonga en els seus inicis industrials. Villalonga sempre ha sigut molt industrial i aquesta és la prova evident que des del principi del cicle anterior sempre Villalonga ha apostat per tipus d'indústries tant falineres com de llum i després rellolars i ara actualment, com no, les magdalenes. Quina és la línia familiar que t'uneix a Julio i a Anglita? Tant Julio com a Anglita, els seus pares eren germans de m'abuelo. Per tant, este Molí haurà estat present a casa a través de la història de la família. Efectivament. Jo sé que quan venia mon pare Pere, quan jo era menut, jo vivia així, tant ell com mon tio, i em contava alguna anècdota, què és el que produïen, què és el que feien, i sempre pot ser quedada en la retina. Bé, així n'hi ha unes fotografies, Julio. Jo vull que mostre, perquè 15 anys venen a ser estos. Mire, això és ma mare. Esta senyora va arribar a ser alcalde, l'home, 45 anys, en l'època de Franco, després del Molí. I aquestes dues són dues persones més, dues amigues. La sequia anava per ahir, i la gent venia, això el paraien allà tancant, i s'omplia la sequia, i venien a nedar. I l'angelita, el pare d'ella, posava una corda perquè no sabien nedar. I estiraven per la sequia, anaven nedant, està allà al final. Nogaven una corda. Perquè, així veiem, en la foto on estan, allà està la sequia. De remor, la sequia està dalt. I això està agarrada, i això és el Molí. Sí. I en l'altra fotografia més menuda... Està agarrada, també la sequia per dalt, el de remor era perquè paraven, allà tancaven, es quedava la oiaqueta, i podien nedar. I allà derramava, i entonces se n'anava per allà, a pedra. Però quan volien que anàra, l'entraven per dins, i movia les torbines. Entrava dins. Anava a les bases, i movia les torbines. Això era en uns altres temps. Hombre... Perquè així es creava, no? Perquè això era com un món a part. Però si així hi ha hagut persones que han vingut a moldre la farina, o sigui, la d'axa, el blat, el que fóri, han hagut d'estar tres dies, perquè era la quantitat que la farina no se la podien emportar ja feta. I es quedaven així, menjaven, es gitaven per ahí, es feien el menjar, i persones del poble, també dones, com estava la sèquia, que això passaven tan bé, posen l'excusa, perquè en Villalonga n'hi ha enllavaors, però venien a llevar així el molí. Millor així. Millor així el molí. I mon pare, el que dia el mon Julio, posava una corda, i clar, que no sabien nadar, els posava la corda abaix del braç, i però mon pare feia, ei, el globo de les faltes, que ho sé pujar. Bueno, que això passaven bomba. I ara, Ángeles. Passaven el dia així, entre el riu, i així el molí, doncs imagina't. Bueno, salvant les distàncies, perquè allò era un altre moment de la història, una altra època, però ara, què li sembla a vostè que a aquests joves s'hagin fixat en el molí, que tanta història té, per a pegar-li una volta, i que continuïn tenint vida? A mi m'agradaria, m'encantaria que tingueren sort, que feren sort, el que passa que vale mucho, i si ho pogueren traure, vostè ha encantat. No ho veig, vull veure-ho, però m'agradaria que sí, que s'ha prosperat ara i que feren... I que feren negoci. Una coseta, a vostè què li sembla tota aquesta història, dirà, estos xics estan locos, o no? No, no estic loco, perquè gràcies a ell recordo, ma mare, ma mare va faltar molt pront, i a mi ma mare va faltar i jo no era ni casat, ja fa 53 anys que sóc casat, com que m'hagi de... Estava aprenyant. Quan es va morir sa mare. Fica, que recorde ma mare, sou fill únic, i per mi, com a mare no ha hagut res, és la persona que me n'ha volgut en el món. Tornarà a tenir una altra història, recuperar vida. És la ma mare i és molt important. Sí, Roman, ja per últim, important per al poble, no? I com a part implicada, no membre de la família Garrigós, veure que això torna a reviure, fantàstic. La veritat que sí, és una il·lusió, veure que una fàbrica dels meus antepassats torni una altra volta a ser un punt de referència a Cint-Vialonga, i de la manera que volen enfocar-ho, esperem que tinga èxit i que siga allà, per sempre, es consolide i és que es in Vialonga per los siglos de los siglos. Per los siglos de los siglos. Bueno, moltes gràcies per atendre-vos. No ens anem, d'ací, perquè anem a rematar sobre el futur. Esperem que el pròxim d'este Espai Fantàstic. Buscas una apuesta segura en moda i tendencias? Tienes a la vista algun evento importante? No lo dudes. La mejor opció la tienes aquí, en Dimendi, en Gandía, Calle Mayor, número 34. La mejor atención personalizada, calidad al máximo y también las mejores marcas. Es el caso de Lacoste, Fred Perry, Antoni Morato, Guest, Gemé o Naf Naf y otras muchas marcas de calidad. Además, tienes el parking gratuito en los aparcamientos subterráneos del Serpis y el Prado. Al realizar tu compra aquí en Dimendi, entregas el ticket y aparcamiento gratuito. Ya lo sabes, la mejor opción además la tienes también a través de la web dimendi.com. No lo dudes, Dimendi, Calle Mayor, número 34, en Gandía. Yo lo tengo claro. ¿Y tú? Seguimos al tres en este especial dedicado a este El Molino, Cuon, en Villalonga. Bueno, Gustavo, ya estamos aquí en el interior. Vamos a ir recorriendo algunas de las partes. Coméntanos, ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? ¿Esto va a ser el futuro? Bueno, este va a ser el futuro centro deportivo. Realmente fue por este motivo que compramos el lugar al principio. Bueno, tiene más o menos unos 500 metros cuadrados y bueno, lo que tiene bueno es que se conecta con el parque que tenemos ahí adelante y la idea es hacer que todo este espacio esté abierto y que la gente pueda entrenar aquí y sintiéndose totalmente conectado con el entorno natural. Eso es muy particular inclusive en las artes marciales. Por ejemplo, en Japón hay muchos centros donde la gente va, se queda, duerme, se instalan y se quedan un mes, dos meses entrenando y haciendo entrenamientos ya sea de artes marciales japonesas o en China, lo mismo pasa en los templos. Aparte, este lugar lo tenemos pensado para los fines de semana y todo eso que se hagan eventos culturales aparte de eventos como por ejemplo casamientos o fiestas y todo ese tipo de cosas. Ya de carácter más social. Evidentemente, bueno, cuando te he presentado tú eres exactamente profesor de Kung Fu, cantante, bueno, coges un poco por la voz de cantante esos eventos sociales, el tema de Kung Fu, lo de las artes marciales, por lo que has comentado de esa conexión con espacio abierto por aquello de el interior, conexión con la naturaleza, esto es, responde lo que se necesita para ese tipo de actividades. Bueno, es un ideal, o sea, tener un ambiente así para el entrenamiento la verdad que es maravilloso porque uno está conectado con el entorno y con el medio, ¿no? Aparte, como te darás cuenta, en este lugar no hay un sonido de nada, es totalmente tranquilo, es armonioso y bueno, y la verdad que es un gusto porque nosotros hemos arreglado el jardín y ya entrenamos ahí nosotros, o sea, yo con dos o tres alumnos así que somos los dueños de este lugar, ¿no es cierto? Y la verdad que lo disfrutamos, lo disfrutamos. Hemos visto por aquello del trabajo que queda, porque he dicho, esto va a ser el futuro, queda mucho trabajo por hacer, pero trabajo que habéis hecho ya, tú has hecho la referencia en lo que es en la parte del exterior del jardín, claro, que ahí estaba lleno de maleza que no se podía ni pasar, de hecho, había algunos desniveles que ni siquiera estaban a la vista de los cubiertos que estaban y ahí habéis hecho ya un buen trabajo. Fue increíble, fue como Jumanji, abrimos el portón y nos caían las zarzas por encima, tuvimos que ir abriendo metro por metro para poder descubrir qué habíamos comprado, no sabíamos lo que había y mucho menos sabíamos que había dos niveles ni nada de eso, fue una cosa increíble la verdad, me encantó. Y yo ya no sé si en cuanto a los detalles, los acabados, todavía es pronto para hablar, lo tenéis que seguir pensando, si vais a mantener un poquito en un estilo como el que tiene más antiguo, le vais a dar un toque más moderno, el vestir, ¿eso todavía hay que trabajarlo? No, no, ya Cristina estuvo trabajando muy duro en el proyecto y bueno, lo tenemos todo pensado ya. Todo ya atado y bien atado. Todo, todo. Bueno, la idea es mantener todo esto lo más parecido a lo que era originalmente. Queremos mantener todo el edificio con su historia y su legado y sobre eso arreglarlo lo más sencillo posible y lo más simple posible. En este caso en particular, la idea de que sea abierto hacia afuera es lo fundamental pero fuera de eso queremos mantener las searchas que hay y mantener lo más posible lo que hemos comprado, ¿no es cierto? Así es, bueno, yo no quiero recordar todo el trabajo que os queda pero ilusión mucha, ¿no? Porque os habéis marcado plazo de tiempo, habéis marcado una fecha en el calendario o no, no hay que agobiarse. No, nada, no hay que agobiarse. Hay una cosa que se llama Wu Wei. Wu Wei es la acción por medio de la no acción. O sea, hay que actuar pero dejar que todo vaya surgiendo. En este momento estamos en un momento en el que estamos difundiendo el proyecto, haciéndolo conocer. Tenemos una gran suerte porque todo el mundo, todo el pueblo y todos en el entorno de aquí están muy entusiasmados. Entonces, bueno, estamos en un momento en el que estamos en ese periodo, ¿no es cierto? Pero con mucha ilusión y dándole tiempo a cada cosa. Todo paso a paso. Todo el mundo piensa que la alegría es llegar al Everett. Nosotros pensamos que la alegría es cada paso que vamos dando para llegar al Everett. El camino. El camino. Disfrutar. Exactamente. Yo no sé si, no hemos hablado del porqué del nombre, porque estamos hablando del Molino Kwon, que es este Molino de Villalonga. ¿El nombre? Bueno, el Molino Kwon es todo el centro. Después, cada parte del centro va a tener su nombre en particular. En la parte de lo que es el museo, seguramente se me llamará el Museo Garrigó, Museo Félix Durá o algo así. Lo que elija la gente, en realidad, porque va a ser un museo para la gente. Complejo es el nombre del Kwon. Pero Kwon tiene algún significado? Claro, porque esto es un Molino. Y luego Kwon viene para nosotros del chino, porque nosotros como hacemos Kung Fu, que es un centro de arte, centro deportivo. En realidad no se escribe exactamente así, pero en español se traduce así. Se escribe así. Sería Kwon, no lo sé pronunciar bien yo porque no sé chino, pero bueno. Mejor escribirlo tal cual suena y así todos lo entendemos. Quedamos todos tranquilos, claro. Si te parece, hemos ya dado el primer paso en este interior. Queden en cara muchos espais para recorrer, para andar o abrir en boca, ¿no? De decir, de ganar de bober a eso ya finalizar. Si te parece, seguimos. Buenísimo, vamos. Anema, continúa al frente al recorregut. Y ahora estén en la sala de muelas del Antic Molino. Y así, en Villalonga. ¿No es así, Cristina? Sí, es así. Aquí, en este molino, había cuatro muelas harineras que se ubicaban en los huecos que vemos ahí en el suelo. Ahí era donde se molía el trigo. En esta parte es en la que planteamos ubicar el museo etnológico del Molino, del centro. El museo pretendemos que se entre, se haga el recorrido del agua pero a la inversa. Queremos que se entre por donde salía el agua del Molino. Entonces, por esa salida de agua poder entrar, que entre el visitante, que vea el Cárcavo, que es una sala muy bonita que tenemos aquí con cuatro bóvedas, cada una para cada uno de los rodeznos que movían las muelas y que desde esa sala se pueda subir por una escalera que estará ubicada en ese lugar a esta sala de muelas donde estará toda la información pues de los molinos de la época, también en conexión con los molinos de la Vía Verde y un poco explicando la historia tan importante que tiene este edificio y este lugar. Yo diría que será más como eso, sea un centro de interpretación donde entenderemos todo el funcionamiento, el mecanismo y la dinámica. Claro, lo importante es que lo que es la infraestructura en sí de todo el molino se conserva muy bien en este lugar. Entonces, no solamente se va a explicar sino que se va a visualizar y eso es muy importante. Claro, yo no sé, tú eres arquitecta, claro, el trabajo de investigar, conocer cómo funciona un molino es exactamente cuáles eran las partes, eso es un trabajo que se ha tenido que hacer. Se ha tenido que hacer y que se ha tenido que disfrutar también, yo lo he disfrutado muchísimo y sí, ha sido todo un descubrimiento. Uno se focaliza mucho en lo que son este tipo de construcciones, las estudia mucho y bueno, también aprecia en base a todo ese estudio la riqueza que tiene este lugar y bueno, desde ese lugar pues uno es capaz de hacer un mejor diseño. ¿Es la primera vez que te enfrentas como arquitecta a un proyecto de esta envergadura? Sí, sí, pero lo interesante es que también es un proyecto que es de uno, ¿no? Entonces, uno lo hace ya de partida con otra predisposición. Es como haces en la propia casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, evidentemente se nota que estamos en obras y queda mucho tiempo de estar en obras todavía, ¿no? Queda tiempo, queda tiempo pero lo importante y que a mí me ha sorprendido mucho del edificio es que aparte de que tiene toda su infraestructura intacta es la robustez misma del edificio, lo que es toda la estructura en sí, esto está construido obviamente como un dique, tenía que aguantar la fuerza de agua en movimiento. Tenemos muros de metro y pico de ancho, tenemos, bueno, estos arcos, tenemos... Se nota aquí ya con el ambiente un poquito más fresquito que en el exterior. Claro, se nota, se nota, sí. Bueno, si te parece, Cristina, vamos a pasar a un espacio que es, digamos, el nexo en común, el nexo de paso, ¿no?, con la parte más artística. Bueno, Cristina, estamos ahora, hemos dado un par de pasos y estamos ahora en lo que va a ser, importante, va a ser el centro cultural, ¿no? Sí, el centro cultural, nosotros planteamos todo el centro en conexión con el museo, este muro al final no va a estar, entonces todo el espacio va a estar en conexión con el museo. En esta zona es muy interesante porque es la antigua fábrica de la luz, el molino de la luz. ¿Este elemento forma parte, ¿no? Este elemento funciona, o sea, esto formaba parte del desvío de aguas que hicieron para que aquí había dos generadores, uno en cada uno de los huecos que producía electricidad. Pero fantástico, ¿todo esto la idea es mantenerlo, depende de cómo vaya desarrollándose? Totalmente mantenerlo, esto, todo lo que se pueda mantener del lugar, que es parte de la historia del mismo sitio, se va a quedar. Se va a quedar. Y decías que aquí detrás de nosotros, os ponemos aquí para que mi compañero Paco pueda acercarse, esta parte también, esta pieza es del antiguo almacén de luz. Sí, ahí estaban posicionados los generadores y de hecho con el movimiento de los generadores se movía un eje que después posteriormente sirvió para mover toda la maquinaria que funcionaba en la celulosa que estaba más arriba, en la parte elevada de este mismo centro. Una cosa muy interesante que tiene este edificio es que toda la evolución que ha ido teniendo se ha construido al lado, no se ha construido sobre. Entonces, permite ver esa evolución en el paso del tiempo en lo que era el antiguo molino que está ubicado ahí, más a la derecha la fábrica de la luz y todavía más a la derecha la fábrica de papel. Bueno, ahí al fondo vamos a adelantar, ahí hay un pequeño hueco, vemos la escalera, ahí se accede a lo que es el antiguo molino que lo vamos a poder ver para finalizar el programa, ¿no? Sí, la parte del cárcabo que era donde el agua movía los rodeznos que a su vez transmitían el movimiento del agua a las muelas para que pudiera funcionar. Ahora lo vemos enseguida, pero bueno, estos se ven aquí conmigo, estos ráiles que vemos aquí en medio. Esos ráiles funcionaban cuando la antigua fábrica de papel, con ellas sacaban lo que era la pasta de papel y los cartones que todavía estaban húmedos a los secaderos que había en el exterior. Bueno, Cristina, con tu permiso me voy a buscar, voy a seguir avanzando y ya me acerco porque junto a este centro cultural va a estar el espacio de arte. Con tu permiso, yo me acerco, me vasca para así, pero que seguíte ráiles prácticamente ve llaman y alfons, ve buen, ese va a ser esta parte más alta el espacio artístico y Borja, ese va a ser tu lugar de trabajo. Ahora vamos a acceder, pero es esta parte que vemos aquí más superior. Exactamente, todos los espacios podéis ver están comunicados, pero esa parte superior sería la parte del taller, taller artístico y de trabajo para los diferentes grupos tanto locales del pueblo como creadores que quieran participar y hacer de este espacio su lugar de creación y de trabajo. Bueno, el espacio es fantástico porque bueno, subimos al nivel pero evidentemente es que el techo nos permite, el techo también sigue subiendo y... Claro, el edificio para nosotros es muy importante porque digamos que como se han explicado muy bien ellos dos, queremos conservar el alma del edificio porque nuestra idea realmente es igual que la fábrica una y otra vez ha ido teniendo nuevos usos nosotros estamos buscando cómo ingeniarnoslas para volverle a dar un nuevo uso y devolverle la vida pero esta vez nosotros lo llamamos el proyecto Molino Cuom y el subtítulo sería fábrica de arte cultura y movimiento en esta fábrica de arte cultura y movimiento lo que queremos que le vuelva a dar vida es toda esta actividad que va a estar en relación con el museo el centro cultural y de exposiciones que es un espacio intermedio que puede tener relación con la historia pero también con lo que se crea aquí y un último espacio de talleres ¿Podemos subir? Bueno, pues anemos a pujar a la parte más creativa de arte de este espacio muy bien Bueno, anemos a acceder a la parte del centro de arte de este Molino Antic y este Maxi Dí porque parece una escala pero no espera un pasamen antes el escorreje de la antiga fábrica de papel Bueno, Borja estamos ya aquí que supongo que esto cambiará completamente para ser un centro un espacio creativo un espacio de arte Sí como os ha explicado Cristina vamos a tratar de preservar todo porque todo aquí tiene una historia por ejemplo esas piedras de granito que estás viendo ahí eran las antiguas muelas de la pasta de papel de la fábrica de cartón entonces esa piedra queremos que permanezca en el espacio pero quizá algún día se coloque ahí un modelo para dibujo o algún elemento que tenga que ver con los talleres Yo supongo que tú ya mirando tú ya te ves tú ya lo ves Sí Las posibilidades me refiero Me imagino las posibilidades y aparte con mucha ilusión porque realmente donde estamos ahora es un poco parte del sueño que nos llevó a comenzar este camino que es un espacio donde se pueda crear y donde se puedan desarrollar las personas y hacer propuestas interesantes que tengan valor para la sociedad para nuestra historia y un poco un espacio que promocione todo este tipo de cosas Estamos hablando de ti como artista urbano ¿Desde cuándo? Más o menos Pues yo terminé mis estudios de Bellas Artes en el pueblo de Altea hace cuatro años y desde entonces bueno ya cuando estaba terminando la facultad comencé a pintar en espacios urbanos primero por afición y terminó convirtiéndose en mi profesión ¿Y por qué esa faceta del arte? ¿Por qué artista urbano? Estamos hablando de un arte comprometido un arte social ¿Por qué esa parte? Bueno el arte urbano es una disciplina dentro de la pintura pero que tiene la característica que en vez de pintarse en un lienzo se pinta en espacios en muros generalmente que están insertos en un contexto urbano entonces el contexto urbano pues tiene una serie de espectadores que son las personas que pasean por esos espacios y también tiene una serie de características que es la historia donde está ese lugar entonces generalmente las obras de arte urbano que se realizan tienen que estar en conexión con el lugar en el que se ubican es la parte más interesante o más bonita del arte urbano esa conexión entre el arte en sí la pintura y la gente y la historia del lugar lo que quede bien claro aquí te pasa la actividad artística que se genera aquí estará en ese ámbito o está abierto no, no lo que planteamos aquí es algo muchísimo más abierto que queremos que pueda disfrutar en primer lugar la gente del pueblo y de la zona y después según vayamos concretando el proyecto también poder realizar proyectos que tengan su origen aquí la idea es crear un espacio polivalente no son unos talleres tan concretos sino que van a tener unas características bastante abiertas para que diferentes proyectos de diferentes características puedan tener lugar por ejemplo puede ser que algunas personas por ejemplo unas señoras mayores o señores de aquí del pueblo quieran hacer un proyecto las fiestas de moros y cristianos pero también hace poco como mucha gente está viniendo a visitarnos y nos está conociendo y están interesados por ejemplo hay un fotógrafo que le interesaría quizá hacer un taller de fotografía elaborar una exposición o hacer algún tipo de curso en el que el proyecto final sea algún trabajo realizado aquí entonces es un espacio abierto que permita dar posibilidades de crear a personas de orígenes muy diferentes siempre con esa doble faceta de en conexión con lo local y abierto también a proyectos profesionales o inclusive internacionales es un espacio abierto pues como se usa tanto ahora como ese tipo de espacios coworking por ejemplo un gran contenedor cultural y artístico como es este estamos en la recta final estamos en la recta final del programa nos queda ver la joya de la corona que está aquí abajo ese molino de más de 200 años Estem ya en la recta final del programa que es la sala que es la sala por donde salía el agua este molino era un molino de dos cubos tenía como dos grandes depósitos de agua de más de 9 metros de altura que servían para dar presión a el agua para que moviese los rodeznos que arriba activaban en la sala de muelas en las que hemos estado las muelas para moler el grano esa pieza de madera es la original esa pieza de madera es la original esa pieza lo que hacía era mantener en su lugar al rodezno y evitaba que la fuerza del agua lo desplazara entonces lo mantenía en su sitio y cada uno de los cubos servía a dos dos de las muelas dos de estas bóvedas cada una estaba servida por uno de los cubos que tenemos detrás aquí vemos el otro espacio y bueno yo me he bajado las vacas del suéter porque se nota la bajada de temperaturas ¿verdad? sí estamos en una parte pues subterránea y con mucha humedad esto es un sitio del agua obviamente esto es un lugar hidráulico bueno y aquí tú dirás bueno aquí están tus compañeros Gustavo y Borja esperándonos ¿qué es esta pieza? eso es uno de los rodeznos del antiguo molino también conservamos la bocana que es la apertura con la tapa de la bocana esa tapa se accionaba se abría desde la sala de muelas y permitía la salida del agua que activaba el movimiento del rodezno y que transmitía esa energía cinética a través del árbol de muelas hasta arriba la sala de muelas hasta las muelas bueno pues mucha mucha historia mucha historia como estén comprobando así y poseen ya el putifinal desde este espai desde este raconet que esperen que el día de demá pueda arribar a rebre moltes moltes visites lo habéis comentado fábrica de arte cultura y movimiento Cristina Gustavo Borja muchas gracias por abrirnos las puertas de este molino y nada cuando haya un corte de cinta de inauguración aquí estaremos los primeros para contarlo muchas gracias y bueno y mucha paciencia porque queda mucho trabajo por hacer gracias gracias a vosotros gracias a vosotros Cristina un placer un gusto gracias pues denos antes el putifinal a este magazine especial gracias por acompañarnos y fija al próximo programa Skoda Horror Import vehículos eléctricos modelos Eniac y Eniac Coupé nueva gama de vehículos Sub Camic Karo Kikodiak Turismos Fabia Scala Octavia y Superb Skoda al completo más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto chapa pintura y mecánica multimarca atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horror Import Frente Dulce Sol Skoda Horror Import a patrocinad el magazín de Telesafor Skoda Horror Skoda Horror Gracias.